Un total de 2.213 valencianos han planificado su viaje con antelación y han acudido ya a alguno de los siete centros de vacunación internacional disponibles en la comunidad valenciana con el objetivo de evitar riesgos para su salud y afrontar su estancia en el extranjero de forma segura. El Hospital Universitario La Plana de Vila Real cuenta con uno de estos centros de vacunación internacional que se puso en funcionamiento en el verano de 2010. El conseller de Sanidad, Manuel John Bart, ha visitado este centro donde ha hecho balance de la actividad registrada en estas unidades. Estamos hoy visitando el centro de vacunación internacional del Hospital La Plana, uno de los siete que hay en la comunidad valenciana, donde se dispensa la vacunación a aquellas personas que por las obligaciones que existen en el lugar de destino, pues requieren unas vacunas no habituales en lo que es nuestro país. Recordar, yo creo que es importante hacer hincapié en que las personas deben acudir con al menos seis semanas de antelación a la fecha prevista del viaje, que se está haciendo de forma media con cuatro semanas, con lo cual sería bueno hacer un llamamiento a la gente que tiene pensado viajar fuera de lo que es, bueno, a lugares donde haga falta este tipo de vacunaciones, que lo haga con un poquito más de antelación. En los seis primeros meses del año hemos vacunado a 2.213 personas con destinos distintos. El destino más habitual con las vacunaciones ha sido Tailandia, pero, bueno, con fundamentalmente diferentes destinos, allá donde requieran este tipo de vacunación. Se han administrado 7.163 vacunas a estas 2.213 personas y, en fin, bueno, pues yo creo que es una labor más de vigilancia y de prevención que es necesario hacer desde la Consejería de Sanidad. Durante la visita, John Barth ha hecho también referencia al cierre de algunas de las plantas y servicios, declarando que este hecho se debe a la demanda del periodo estival y que finalizado este volverá a la normalidad. Nosotros lo que intentamos es adaptar la oferta asistencial que damos desde la Consejería de Sanidad a la demanda que requieren los lugares en función de la variación que existe por el periodo estival. Quiero decir, hay lugares donde hacen falta menos camas porque hay menos gente, porque han salido del lugar habitual donde viven durante el resto del año y hay lugares, como pueden ser lugares de Castellón o de Alicante o de Valencia, costeros o zonas donde hay más afluencia. Entonces, lo que hacemos es intentar adecuar los recursos en un momento como el que estamos viviendo, en el que siempre hay que ser muy eficiente en el uso de los recursos, pero quizá en situaciones como las que vivimos, pues todavía más. Y eso es lo único que adecuamos, siempre teniendo en cuenta que la asistencia al ciudadano no se puede modificar. El Centro de Vacunación Internacional de La Plana ha atendido hasta el mes de junio un total de 223 viajeros. En este periodo de 2013 ha administrado 913 dosis de vacunas, 121 quimio-profilaxis, antipaludismo y 18 tratamientos de reserva palúdica. Además de estos tratamientos, el servicio se encarga de informar a los viajeros sobre los riesgos de cada uno de los destinos y de las recomendaciones a seguir para evitar cualquier contagio. Porque son países diferentes al nuestro, donde hay enfermedades o posibles riesgos de enfermedades. Y entonces tenemos que estar preparados, protegidos y saber actuar ante diversas situaciones. Últimamente es gente joven y primordialmente es que se van a trabajar fuera. La mayor parte de los viajeros han emprendido el viaje por turismo, seguidos muy de cerca de los que lo han hecho por trabajo y por visita de familiares. Más de la mitad del total tenía previsto superar los tres meses de estancia en su destino. Pues es muy importante por varios motivos. El primero, porque pueden tener una enfermedad durante su viaje y esto es una molestia que les puede causar. Luego, porque son enfermedades que muchas de ellas pueden ser prevenibles. Esto repercute directamente en si desarrollan la enfermedad a la vuelta. La enfermedad puede suponer, aparte del propio malestar para el paciente, de que se podría haber evitado, puede suponer gasto farmacéutico, hospitalizaciones, todo esto. Realmente la vacunación es una de las medidas más eficientes en una de las inversiones que son más atrayentes en sanidad. Claro, no solo de los hábitos que principalmente tienen que ver con las enfermedades de transmisión fecohídrica, de esto de lavarse las manos, evitar el agua del grifo, todo esto, sino también, por ejemplo, podemos darle consejos sobre traspasando qué frontera se les puede pedir el certificado de fiebre amarilla. Les podemos decir, por ejemplo, a cooperantes que tienen que ir al consulado, qué tipo de seguro tendrían que contratar, este tipo de consejos en general, que se escapa un poco de lo que sería el ámbito más sanitario, pero que como estamos en contacto con este mundo y ellos acuden a nosotros por consejo, pues se lo ofrecemos igual. Mira, nosotros, los centros que tenemos la encomienda de gestión, que esto depende de consellería, estamos coordinados por salud pública de consellería. Paralelamente, nos llega información a través de ellos y directamente del propio Ministerio de Sanidad Exterior. Y todos estamos coordinados por el centro, por ejemplo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la OMS, y esto está muy establecido, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos que estar todos muy informados de un brote, vamos a decir, de momento, de gripe que está ocurriendo en China, por si tenemos que estar los países que podemos estar recibiendo pacientes de China, que tenemos que estar alertas de cómo diagnosticar esta nueva gripe, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. La comunidad cuenta desde el año 2010 con siete centros de vacunación internacional, situados en los hospitales de La Plana, Sagunto, La Fe, General de Valencia, General de Alicante, General de Elche y Hospital de la Vega Baja. En cualquiera de estos centros se ofrece una atención individualizada al viajero internacional para que pueda seguir las pautas completas de vacunación y consiga así una mayor inmunidad frente a determinadas enfermedades, consiguiendo que su estancia en un país extranjero sea lo más segura posible. ¡Buen viaje!